Buenos días de nuevo a todos y a todas. Les saluda Rubén Darí, el director del Grupo Interdisciplinar, las palabras no muerden. Hoy, como todos los domingos que nos encontramos aquí, para reflexionar más que todo sobre el escribir. Si el escribir nos ayuda y nos sirve para aprender, entonces para escribir es bueno reflexionar sobre el escribir. Bien, hoy nos acompaña María Inés, la escritora y periodista Fermina. Va a estar dentro de los ocho días porque tuvo un problema de salud. Entonces, hoy vamos a estar con María Inés, que es una escritora argentina que ya nos ha acompañado en otra sesión. Bueno, en el próximo domingo terminamos este primer taller. Espero que entren para yo irles anunciando a las personas que se van ingresando. Bien, entonces les desea que el próximo domingo quedan dos sesiones. Sí, dos sesiones de este primer taller. El próximo domingo recojo los correos para hacerles llegar a todos y a todas los que han asistido su respectivo certificado de la institución panameña que nos va a certificar. Y hoy, pues María Inés, que ya había estado con nosotros, va a dirigir hoy estos minuticos. Y María Inés, pues María Inés además de ser poeta, pues es escritora también, pero ella pertenece al grupo firma de autor de la Asociación Civil de Escritores de la Sociedad Argentina. Una asociación Santa Fetina de Escritores del Polo Poético de Editorial Al Aire España, del Círculo Cultural Internacional Radio, Evolución México, pertenece al colectivo Poesía Mundial de España. Y al grupo Creación Literaria La Puerta Verde de Argentina. María Inés es una reconocida en el ámbito latinoamericano y cultural, sí, escritora y poeta. Entonces, adelante María Inés, bienvenida. Antes, iPhone está levantando la mano, creo. Oh, seguro está en seguridad. Hola, hola. Sí, buenos días, te he escuchado. Muy buenos días, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. No sabemos con el profesor si hay alguien que estaba pidiendo la palabra. Eso era lo que estaba consultando Rubén. Por favor, nos avista. Sí, iPhone. El celular que dice iPhone, pero no sé, de pronto si la levanto por equivocación o no sé. De todas formas, si quieres decir algo, abre el micro. Listo, María. Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a este encuentro. La verdad es que es un gusto estar nuevamente con ustedes para charlar un ratito de las palabras. Cada vez que el profesor Rubén me invita a compartir unas instancias, unos momentos, a mí me gusta hablar de las palabras. Y tal como dice el título de este equipo interdisciplinario, las palabras no muerden, es que vamos a tomar conciencia. Hay alguien que creo que tiene el audio abierto, Rubén, ¿sí? Me parece que tienen el micrófono abierto, alguien que se llama Esteban, creo. Listo, ya. Eso es. Bien, entonces, les cuento, les leo un pequeño poema que nos va a ayudar a introducirnos en esta idea que vamos a compartir hoy. Se titula Ciclos. Hallar una idea. Nacer. Escribirla. Morir. Vivir en ausencias hasta la próxima idea. Y renacer. ¿Sí? Entonces, ¿vamos de nuevo? Ese es el pequeño milagro que nos animamos a transitar cada vez que vamos a abordar una idea para plasmarla en el papel. Va de nuevo. Ciclos. Hallar una idea. Nacer. Escribirla. Morir. Vivir en ausencias hasta la próxima idea. Y renacer. ¿Qué les parece? ¿Por qué será que yo propongo este ciclo de vida para cada una de mis producciones, en este caso? Pero pienso que es para cada una de las producciones que nos propongamos a plasmar. ¿Qué les parece? A ver si alguien se anima a comentarme algo al respecto. Porque saben que esto es interactivo. ¿Sí? Sí o sí, necesitamos que vayamos utilizando o el micrófono o el chat. Depende de lo que les resulte más cómodo. A ver. Un ciclo. ¿Por qué comparo a la idea y al ejercicio de escribir con el ciclo de la vida? ¿Qué les parece? A ver. Buenos días a todos. Abrazos desde Argentina. Bueno, bienvenida. Guayni. Bienvenida. Hola, poeta. Bienvenida. Bienvenida a mi vida. Y también saludo afectuosamente y con mucho cariño al profesor Rubén. Eso. Qué lindo. Bueno, yo estoy en Santa Fe. No sé en qué parte de la Argentina estás. En Buenos Aires. Ah, bueno, bueno. Estamos cerca. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Guayni? ¿Por qué estoy proponiendo el ciclo de la idea, el ciclo que hacemos cada uno de los que nos permitimos esta hazaña, esta aventura de escribir con el ciclo de la vida? ¿Qué te parece? Yo, gracias por preguntarme, voy a contestar. Para mí es fundamental, el ciclo de la vida está asociado al ciclo de escribir. En lo personal de la poesía, para mí aún más, porque la expresión se hace tan profunda. Y creo que cualquier palabra, si uno la analiza, es poesía. Y allí, entrás en un trabajo muy profundo. Sobre todo los chicos, quizás, que están escuchando. Yo pido disculpas por ahí, no es correcto lo que estoy diciendo, en cuanto que estoy invitada por el profesor Rubén. No hay problema, pero digo, la vida. Y la acción de poder escribir y manifestarse. Y que otros puedan captar esto también. Y que esa palabra modifique algo en ese ciclo de vida. Esperemos que siempre sea para bien. Me parece que es algo que está íntimamente ligado. Que es como un engranaje más de todo lo que significan estas dos cosas. La vida y la escritura. Gracias, María Guiné. Muchas gracias, muchas gracias por tu aporte, Waini. Y estamos leyendo, a ver, dicen, buenos días, a través de la experiencia de nuestra existencia en momentos de nuestra edad característica, como por ejemplo, más románticos en una época de nuestra vida, puede ser que hablemos de distintas instancias, de distintas etapas de la vida, ¿sí? Pero vamos un poco más allá. Vamos al proceso de escritura. Al proceso al que nos enfrentamos. Cuando tenemos que captar primero una idea. Eso es fundamental. Estar atentos. Estar atentos porque la idea es escurridiza. Suele escaparse. Y a veces podemos invitarla a través de la imaginación y a través del ejercicio. Podemos buscar, por ejemplo, la disposición a encontrar una idea es fundamental. Es pedir ayuda a las palabras. Es un poquito lo que decía Waini recién. Cualquier palabra encierra en sí misma poesía. El tema es que estemos atentos a encontrar. A veces es en la sonoridad de la palabra, es en el sonido, es en la música. Si yo digo la palabra magia, si yo digo la palabra melodía, si yo pienso en pájaros, cada una de esas palabras tiene una melodía especial. Y ya empieza a invitarme a pensar en la historia o en la etimología de la palabra en sí misma, y puedo empezar a buscar la idea. Pero a veces sucede que la idea aparece en el momento más inoportuno posiblemente. Justo cuando nos estamos yendo a dormir, justo cuando nos despertamos a tomar un vasito de agua, o justo cuando estamos en el recorrido yendo al trabajo, entonces cuando viene la idea, captar la idea. Y ahí viene el entusiasmo. El entusiasmo por interrumpir el blanco del papel. Para plasmarla. Al menos dos, tres palabritas. La esencia de esa idea. Y después nos sentamos, después nos dedicamos a seguir trabajando, a elaborar esa idea. Pero, ¿qué es lo que digo? Captar la idea, nacer, nace la alegría, nace ese latido fuerte que se siente, que se percibe en el pecho cuando viene una idea, y cuando tenemos esa sensación de buscar las herramientas para poder darle forma, y la trabajamos hasta el momento en el que estemos realmente conformes con esa idea. Sí, adelante. John tiene la mano levantada hace rato. A ver, John, a ver, adelante. ¿Me escuchas? Sí, adelante, John, ¿te escucho? Con la frase que usted comentó ahora, de que cada vez que empezamos una nueva escritura, iniciamos una nueva vida. Yo pienso que eso se debe a que cada vez que escribimos una historia, un cuento, un poema, lo que sea, estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, con total autonomía y libertad sobre el papel. Y cada vez que pausamos esa escritura, es como que todos esos sentimientos los dejamos de sentir por un momento hasta que retomamos esa escritura. Inclusive me atribuiría a decir que cuando una persona termina un texto, un poema o un libro, y empieza a escribir otro diferente, yo no estaría renaciendo, sino que estaría reencarnando, porque estaría acabando con una historia para reencarnar en Otega. Bueno, mirá qué interesante. Muy bien, muchas gracias John por este aporte, porque es verdad, podría ser una idea distinta, no de morir, sino de reencarnar, de seguir. Pero de todas maneras, se da este ciclo del que estábamos hablando, la emoción de encontrar la forma de plasmar el sentimiento a través de la palabra, es a lo que principalmente estoy apuntando. Y a decirles que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, que es posible. Las palabras no muerden, tal como dice el profesor Rubén, en este equipo interdisciplinario, en esta propuesta que estamos llevando adelante. ¿Y por qué decimos que las palabras no muerden? Porque no hace falta ser un gran letrado, o ser un profesor de literatura, como es en el caso del profesor Rubén. Yo no soy profesora, Yo no estudié literatura. Sin embargo, vengo a decirles que es posible interrumpir el blanco, que es posible captar ideas, y a través de la herramienta de la palabra, que nosotros como privilegiados tenemos por ser alfabetizados, ya podemos expresarnos. Y la palabra es un instrumento tremendamente poderoso, mucho más que las armas. Entonces, a eso es a lo que venimos. Venimos a incentivar, a motivar, a que se animen. John decía algo muy importante. Él decía también cuando terminamos de leer un libro, es como que morimos a esa historia y volvemos a nacer en otra. Es hermoso, es hermoso lo que dice. Porque es habitarse de los personajes, es habitarse de la nueva historia, para involucrarnos, dejarnos llevar a ese mundo maravilloso al que nos lleva el escritor. Y la poesía tiene un ciclo similar, con la diferencia de que la poesía es, salvo que sea una poesía épica o narrativa, que también existe, pero digo, la poesía es como una urgencia de expresión, y suele hacer ese ciclo del que estamos hablando, de una manera más rápida, más pronta, más corta. Y van a las palabras de una manera más ágil, como para que el declive de la idea se encuentre de una manera más pronta. En cambio, en la narrativa, tenemos todo un proceso bastante más complejo, porque tenemos que desarrollar a los personajes, darle vida, darles entorno, es bastante más complejo. Pero también el ciclo es similar. Así que, apoyo lo que decía John, y a ver, ¿quién más? Me voy al chat, a ver qué es lo que nos están diciendo. Las ideas están ahí, en cada parte de nuestro entorno, en el trabajo, en la familia. Algunos tenemos desarrollados esa sensación o pasión de escribir, yo trabajo con niños, y gracias a ellos he logrado captar muchas historias. Qué interesante, no tengo tu nombre, pero qué interesante lo que decís. Los niños. Justamente hace muy poquito, hace unos días, estuve en una charla en la que hablábamos de interiorismo. Adela, muchas gracias por tu nombre. Interiorismo, ¿no? Y bueno, dentro de los postulados del interiorismo, en literatura, está el hecho de volvernos a ser niños. Volver a ser niños. ¿Por qué? Porque los niños captan de todo su entorno el animismo. En realidad, sin saberlo, están otorgando alma, no solamente a amiguitos imaginarios, que sabemos que por ahí el niño está solo, pero está jugando con alguien más, y tal vez está compartiendo sus juguetes, sus historias, y a lo mejor un adulto le pregunta, o le dice, y sí, estoy con fulanito, o con menganito, está jugando, está compartiendo, está dando alma a alguien que tal vez no estamos viendo. Pero realmente también otorgan alma a las cosas, a las cosas que los rodean. Y tal vez están jugando con algo, no necesariamente con alguien. Están practicando el animismo, les están otorgando alma a algo inanimado. El interiorismo justamente apunta a eso, a esa sensibilidad de encontrar historias, encontrar emociones, u otorgarle alma a todo el entorno, a las cosas, no solamente a los seres vivos. Es uno de los postulados, y es uno de los disparadores que nos puede ayudar muchísimo a trabajar en escritura. Vamos a encontrar, sobre todo, en la literatura fantástica, muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Yo también trabajo en narrativa, y tengo cuentos, en los que se me ocurre que una puerta, tiene vida propia, y se abre, y reacciona, depende, de acuerdo, a quién ingresa, a quién viene. Bueno, este ratito, que ya se nos termina, pretende incentivar, motivar, a cada uno, de los que están presentes, a interrumpir el blanco del papel, a dejarnos llevar, por estas emociones, no solamente de leer, sino también de escribir. Adelante, querido Rubén, que me estabas diciendo, que ya tenemos que ir, este, terminando. Adelante. Bien, bueno, muchas gracias a María, por este espacio, a todos los que están allí. Solamente para recordarles que, el próximo domingo finalizamos, en esa semana siguiente, a la otra no hay, pues, encuentro, para arreglarles los certificados, y, y volvemos, al segundo taller, en octubre, en la segunda semana de octubre, en el cual, el Instituto Iberoamericano de España, nos lo va a certificar, ¿sí? Ya está todo acuadrado. Entonces, yo les agradezco a todos, a María, por supuesto, a Guaini, bienvenida, y a todos y a cada uno, nos vemos, en la próxima ocasión, dentro de ocho días. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y adiós. Adiós a los chicos. Gracias. Chao Rubén. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.